Bienvenidos a la cocina de Ambil. Hoy vamos a hacer salchichas de Viena con una receta muy sencilla y para ello vamos a usar el sous-vide. Para hacer esta salchicha de Viena vamos a necesitar estos ingredientes. Primero la carne. Aquí nosotros tenemos tres tipos, tres diferentes cortes de carne, dos cortes de cerdo y un corte de vaca. Los cortes de cerdo van a ser uno bien magro y el otro grasoso, que sería la carne magra, sería 400 gramos de pata de cerdo y la carne grasosa, sería 400 gramos de panza de cerdo. También aquí tenemos 400 gramos de carne de vaca, que vendría a ser la falda, una carne magra, que no tiene mucha grasa y que es especial para este tipo de salchicha. También, otro de los ingredientes importantes para esta salchicha van a ser las especias. Aquí tenemos, para esta medida, tenemos una cucharadita y media de pimienta molida, tenemos una cucharada y media sopera de sal fina, una cucharadita y media de polvo de ajo y, esto es muy importante, una cucharadita y media de sal de culo. También vamos a agregarle 100 gramos de maicena o de fécula de maíz. Esto es muy importante, este es un secreto, es 225 mililitros de cerveza fría, todo bien frío. Y por último, nosotros para estas salchichas hoy vamos a usar tripa sintética. Ustedes pueden usar la tripa natural de cordero o de cerdo, nosotros vamos a usar hoy tripa sintética. Ok, ahora vamos a mezclar los ingredientes, vamos a mostrar cómo es el proceso para las salchichas. Ok, primero vamos a empezar con la carne, vamos a poner la carne en el cazo, tirar un poquito y le vamos a ir agregando todas las especias y todos los condimentos que necesitamos para la salchicha. Primero vamos a empezar aquí con la sal, sal fina. A mí no me gusta poner demasiada sal, es preferible después agregarle sal cuando uno la cocina, la termina de comiendo. Pero tampoco se puede cocinar sin sal, yo le pongo esta cantidad, después al que le guste le puede poner más sal o menos sal. El polvo de ajo, la pimienta negra y por supuesto finalmente la sal de cura. También se le puede poner otro tipo de condimentos de acuerdo al gusto de cada uno, esta es una receta muy sencilla, una receta alemana de salchillas de miel. Entonces tenemos que agregarle el cornstarch, fécula de maíz, maicena como lo llamen, que esto va a aglutinar la carne y va a mantener a la salchicha bien firme. Entonces agregamos la maicena y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Ponemos en el medio primero. Mezclamos bien, tiene que quedar una masa homogénea. Y todas las especias tienen que estar bien esparcidas en toda la carne. Tenemos que mezclar bien, que la cerveza es muy bien. Entonces la cerveza penetre, que la maicena absorba toda la cerveza. Yo tengo una preparada que la preparamos ayer y vamos a continuar con el proceso de las salchichas. Ok, esta es la masa que tenía en la heladera, estuvo 24 horas en frío, la está macerada. Ahora la vamos a poner adentro de la máquina para rellenar las salchichas. Ok, ahora vamos a poner la tripa en la máquina. Tenemos que hacer el nudo aquí en la punta. Y ya nuestra tipa está lista para ser llenada. Para eso voy a necesitar la colaboración de un amigo, Chef Cumbara Pile. Por favor. Vamos. Vamos. Vamos a poner adentro de la máquina. Vamos a poner la patas. Vamos. Vamos a rodar para est winning micito. Vamos a poner la cámara. Vamos a robar a posting list. Tornando que están para educativas. Es un equipo muy, muy fácil de operar, es muy sencillo poner los settings de la temperatura y el tiempo, muy, muy sencillo. Este cabezal es removible, cada uno lo puede usar en el container que desee, lo puede poner dentro de una olla en la casa o en los containers que tengan en la cocina. Para esta operación de las salchichas de Viena, nosotros vamos a usar una temperatura de 80 grados por 40 minutos y la salchicha tiene que estar terminada. También antes de hacer este proceso se pueden ahumar, se pueden cocinar un poquito en el horno, dar un golpe de horno para ayudar en el proceso de cocción. Pero muy sencillo, muy eficaz, no solamente por hacer para las salchillas, para todo. El Subit Ambit 0002 es un equipo que acompaña en toda cocina de todos los restaurantes, es un equipo muy vendido por nosotros y muy efectivo. Este es el resultado final del Subit. Cuando terminan de cocinarlas se pueden freír con un poco de especias, unos ajíes, terminarlas como cada uno desee, a la parrilla. Eso queda a criterio de cada uno. Esta máquina produce este tipo de calidad de embutidos. Por mi lado es solamente saludar a todos mis hermanos latinoamericanos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!